el momento de brillar esta Grips jungla. Sí, de hecho, yo quiero ver a Grips en la jungla simplemente porque quiero ver a la Queen Carril Medio con las rotaciones hiper violentas desde nivel 6. La verdad es que no creo que sea el caso. Vamos a ver a Real en el carril medio porque la vida es muy aburrida. Pero bueno, damas y caballeros, esto es selección ciega. Esto va a ser bastante rápido. Es Real ya cayendo de un lado. Vemos al Corki también seleccionado. El Urgot en el carril superior podría ser una buena opción. Mientras que Calista para el carril inferior no me convence del todo simplemente por el hecho de que no vas a tener ningún soporte realmente resistente. Pero ahí cae ya en manos de UCI. Claramente. Vemos ya a Ash seleccionada por Dimonko. Como tú decías, podría ser una de las selecciones indicadas para ocupar el rol de soporte. Y la respuesta al momento del equipo de fuego. Vemos un Varus, una Miss Fortune. Veremos a esa Queen en el carril central. Una batalla en el carril superior entre un Ezreal y un Urgot. Me gusta así cómo se responde con lo que podríamos ver un Ezreal en el carril central. Tiene la oportunidad de sacar tanto ítems de AD como de poder de habilidad. Así que no hay ningún problema de quizás de ver un Ezreal híbrido. Pero al momento vemos las selecciones. Ya vemos a la Queen. También vemos a la Ash. El equipo de Hielo está completamente listo y preparado. A la espera de que seleccione el equipo de fuego lo suyo. Ok, yo creo que el Ezreal, mi estimado Agro, va a ser definitivamente seleccionado con la condición de ser de poder de habilidad. ¿Por qué? Porque la gran mayoría del daño va a ser daño físico. Digo, para el caso del equipo de Hielo no veo completa necesidad de ir por este Ezreal de daño mágico dado que tienes al Corki. Sin embargo, del otro lado, ¿cuáles son tus fuentes verdaderas de daño mágico? Ninguna. Tienes que optar por el Ezreal. ¿Y por qué? Simplemente porque la armadura escala mejor que la resistencia mágica en niveles tempranos. Y todos sabemos que en la etapa temprana del juego, los nukes, los daños violentos en término mágico, valen bastante más que el daño físico. Así que ya estamos a punto de comenzar. Ya están las selecciones listas. Veía por ahí de parte del equipo de Hielo, si no me equivoco, al Corki Jungla. Y de parte del equipo de fuego, a la Queen en la Jungla. Así que va a ser entretenido la movilidad que van a tener estos dos equipos. Ya aporta centrar a la grita del invocador. Así es, la gran pregunta aquí será cómo se desarrolla, porque parece que ya todos están entrando, mi estimado Agros. Así que podrías hacerme el gran favor de presentarme a ambas escuadras. Así es, porque en el sector inferior, izquierdo y de color azul, hay los representantes del equipo de Hielo. Y en el sector superior, cuéntame que ya tenemos. Bueno, en el sector superior derecho, por supuesto, de color rojo, porque no podría ser de otro color, es el equipo de fuego. Claramente. Sí, es esto, digo, asumiendo que esto fuera selección por temas de draft, vaya de draft pick, la selección que se utiliza en tus partidas clasificatorias, siempre le daría la ventaja al lado azul. Por fortuna, esto es selección ciega y mi comentario no importa aquí. Pero bueno, ya estamos comenzando con la batalla cercana ya por los sentinelas, ya mostrando a todos los chicos del equipo de fuego a su llama, avivándole llama, prendiendo también los motores para comenzar esta partida. Vemos a Frumu, Prey y Doblev, ahí, bueno, bailando, haciendo un par de jugarretas. Por otro lado, los miembros del equipo de Hielo se toman esto más serio. Vemos a Lex, Dimonco y Reckless esperando también en la salida del encampamento de los Golems, pero seguimos viendo a Frumu, a Prey y a Doblev bailando, mostrando su estandarte de fuego. Pero ya es empezando, eh, varios segundos a la salida de los campamentos para empezar esta batalla solamente de lanzadores. Ok, me gusta la selección de Urgot en el carril superior, ¿por qué? Porque asumiendo que hay un caso hipotético en el que un mundo en el que solo construyes daño, ¿llegues a tener una pelea por equipos? Va a ganar Urgot simplemente por las reducciones de daño, asumiendo que llegues a esa etapa. Porque del otro lado de la serie es increíble, tienes un Lucian, tienes un S-Real, tienes el carril inferior con un Varus Soporte que me recuerda bastante a la cosa que detesto ver en mis juegos de solo Q, que es la Lux Soporte, simplemente por todo el rango que tiene, el hostigamiento, la distancia, el Punk, como le llaman en inglés, vaya que bueno, con Varus debe ser completamente sencillo, dado que las flechas penetrantes o Power Shots, como los conocemos otras personas, deben de destruir muy sencillamente a cualquiera de sus rivales. ¡Oh! Lex estuvo a punto, a punto de caer frente a la bonificación roja. De igual forma, Prey se vio un poco más complicado, pero ambos lanzadores en la jungla han logrado pasar esta primera fase sin ningún problema, pero se ven obligados, o por lo menos Lex se obligó a replicarse hacia la base. No de igual forma, Prey que se va nuevamente hacia el sector del azul, de la bonificación azul, para seguir de muy buena forma su trabajo de labrado de la jungla. Ahora, enfocándonos un poco más en los carriles, en el carril inferior de todos los conjuntos a Frumo, están ya dándole más problemas a Reckless con Dimonco. Dimonco no está dando últimos golpes, está preocupando solamente de conectar sus flechas para ralentizar y hacer un poco más de daño, y dejándole la opción a Reckless de poder tomar estos últimos golpes, y quizás así, en algún momento, hacer más radio. Cuidado en el carril central, vamos a ir actuando más agresivo en frente a Bebes, es muy, pero muy complicado, todas estas jabalinas acumuladas, vemos la ignición, donde también le estoy de parte de él, y la primera muerte, la primera sangre es para Uzi, del equipo de hielo, va con Prey en 34 trincantes, la verificación para que se va a activar, y Prey se llega a la muerte de Uzi, 1-1, el marcador está en 3 con 15 segundos. Exactamente, hubiesen dado agros, ahora, ¿por qué me gusta la selección de Prey con la Queen y no me gusta ni poquito? Porque es mínimo realmente lo que me gusta la selección de Leakes con este Corki en la jungla. Corki en la jungla, lo vimos, su limpieza no es la mejor, recibe mucho daño en el proceso, se encuentra constantemente en bastantes problemas, solo contra súbditos, mientras que pudimos ver una excelente rotación a nivel 3 en manos de Prey, y que si bien no le da la primera sangre, de los dejen una diferencia de oro de solo 100, y bueno, 100 de oro en una etapa temprana del juego no vale nada, y en una etapa tardía todavía menos. Claramente, hemos hecho una intención de querer llegar al carril superior de parte de Leakes, lo vemos ahí también con el sombrero de Corki, que está representando a su lanzador, pero de la del carril inferior también está en forma más complicada, Reyklaix con junto a Dimonco, recibe mucho daño de parte de Afrobo y de Dobleef, ya actuando con sus habilidades, las flechas penetrantes de parte de Varus, también las balas de Miss Fortune, no dándole oportunidad a este Estreal y a esta Ashe, de poder hacer este juego que tenían planeado, quizás de poder hacer un poco más acoso, de poder adelantarse, de ver estos últimos golpes de buena forma. Y bueno, vamos a buscar la finalización temprana del juego en estos momentos, simplemente lo notamos porque vemos dobles espadas de Doran ya cayendo en otros lados. Por otro lado, ya vemos, oh, una flecha penetrante que casi conecta, pero Frumo se queda sin mana y viene este Corki en la jungla y por ahí a dejarlo en bastantes problemas. Cuidado con esto nuevamente, la batalla, Frumo tomó mucho daño, Lex cae en el carril inferior, por otro lado, por ahí va a abalanzarse en el carril superior, Koro está intentando y de muy buena forma denegar las acciones de Marín para tomar más últimos golpes, hacerle mucho daño, conectar también esta descarga en opción en frente al Contrincante y así poder conectar cada uno de sus golpes. Por otro lado en el carril central, vemos ya una diferencia que hay que notar. Uzi tiene 35 últimos golpes y falta los 25, que tiene cuidado, Koro, Prey está esperando por detrás, se le van a abalanzar, cuidado Marín, está tomando mucho daño, también el escudo, en medio de la torre, uno contra dos, no va a poder hacer absolutamente nada. Y Marín sigue la muerte de Koro dejando el marcador de 2 a 1 para el equipo de juego. Así es, así de desagros, ahora, aquí hay detalles, ¿no?, que quiero yo mencionar, el equipo de hielo tiene un problema muy serio en su draft, si le podemos llamar draft a esto, porque realmente fue una selección completamente ciega, pero tiene dos problemas grandes, una Kalista que no tiene su kit completo de inicio simplemente por el hecho de no tener un soporte o aliado constantemente en línea, que fue algo que se teorizó mucho, ¿no?, démosle la lanza a nuestra jungla y cuando aparezca hacer jugadas muy, muy desprevenidas, y claro, es una excelente idea, pero, hey, hay una animación de por medio que te permite saber si hay alguien cerca. Y el otro detalle es que, por supuesto, el daño extra que vas a obtener gracias a la pasiva de desgarrar no va a existir, entonces, en este carril y medio está Kalista, no me parece la mejor opción, y esto se ha mostrado bastante claro, pero, a pesar de todo, sí ha logrado sacar una pequeña ventaja gracias a esa primera sangre únicamente, porque ahora, si bien sigue con la ventaja de súbditos que obtuvo al hacer regresar a base por muerte, vaya, bebé, yo creo que ya no va a tener tanta suerte, aunque me gusta solamente para esquivar los tiros de habilidad de ese Lucien. Cuidado con esto, el sacrificio de Lucien enfrente de Yusey, bebé ya toma un poco más de posicionamiento, también tiene el daño para poder hacerlo, o sí depende mucho de la acumulación de sus jabalinas para así poder hacer mucho daño. Si es que no logra conectarlas, o si es que se cancelan, no va a poder tener el daño que tanto va a desear, y de igual forma, bebé va a poder abalanzarse con la prostitución implacable, luego va a conectar su Lula Cerante para así tomar todo el daño posible, y a la espera de que entre Rey a la batalla en el carril central, y así puede darse una muerte más. Lucien sabe de que Prey está ahí, se sigue adelantando, va a ocupar su definitiva, va a querer entrar, yo creo que tiene el poder de salir sin ningún tipo de problemas. Prey está avanzándose ya hacia el escurridizo, los prevales que luego quieren ir al carril superior. Cuidado con esto, dobles, está complicado, Reckless también, mucho daño de parte de David Monk y de Reckless, que logran por fin, y por primera vez, lanzarlas atrás a dobles. Cuidado con esto, Lucien enfrenta a Ebe, también Lex en el carril central, Prey está complicado, cuidado con esto, alcanza a hacer mucho, pero mucho daño, y Lex, de muy buena manera, sigue a la muerte de Prey, y por otro lado a Ebe también, quiere hacer una muerte, va a ser la segunda, y no, sigue a la muerte de Lex, 2 a 3 el marcador, sigue la batalla intensa en el carril central, una kill, por fin, para el carril central, el lanzador del carril central del equipo de fuego. Y bueno, me gusta la construcción para este carril inferior, viniendo por parte de Doublelift, 4 espadas largas, ¿por qué me gusta la idea de tener 4 espadas largas? Simplemente porque puedes considerar martillo de guerra de Caulfield, puñal cerrado, como opciones, simplemente para tratar de sacar temprano una espada fantasma de Jumus, que sabemos que es uno de los mejores objetos en juego temprano, que si bien no es mi favorito para Mixed Fortune, volvemos a que es un juego entre tiradores, y nadie va a construir armadura, entonces algo de penetración plana de armadura va a ser maravilloso. Aquí vemos algo de repetición, Prey queda muy mal parado, y Jumus aprovecha muy bien esa pasiva, porque pudo haber muerto en el proceso, de hecho tenía la venición roja encima, pero gracias a los brincos, Cetraz logra salvarse la ignición, por otro lado no le dejen tanta suerte, y ahora Marin, muchos problemas. Cuidado, Marin va a caer nuevamente en el carril superior, esta vez Lex haciendo mucho daño, Prey está contra 2, Koro frente también, y haciendo un poco más daño, va a caer, pero Prey al cancelarse la vuelta al contrincante, Koro lo va a vengar, 4 a 4 el marcador, y ya de a poco, ya de a poco, está empezando a prenderse, así es, y como todo buen showmatch, van a esforzarse todo lo posible, en hacerlo ver lo más parejo posible, como todo buen showmatch, Agroza, porque realmente, este es un juego que se trata de, de presumir, quién es el mejor equipo de tiradores, y un soporte, y cuál de aquellos soportes, es el que es mejor tirador, y por supuesto, el mejor de ellos es a Frobo, porque él fue tirador en su momento, claramente, así que esperando que iba a pasar, acá al central, vemos, uy, todo el Komo en frente, y no lo perdonaron, eran 3 contra 1, 2 definitiva, explotó el equipo de fuego, que era hacer prender su llama, esta vez, se enseñaron con Usi, le enseñaron mucho, prácticamente, no dejaron hacer nada, y una muerte más, era el equipo de fuego, 5 a 4, está demostrando de a poco, el equipo de fuego, que, quizás, con sus 4 lanzadores, y el soporte, pueden hacer muchas cosas, y pueden cumplir muchos sueños, eso es lo que, hace unos años, en México, se le llamaba, hace bastantes años, porque es una frase, que ya nadie usa, matar una paloma, cañonazos, realmente, no era necesario, gastar tantas definitivas, al momento, en que conecto la definitiva, de Varus, simplemente lanzabas, después, una flecha penetrante, dejabas que la Miss Fortune, usara un doble tiro, no tenías que quemar, tantas definitivas, eso estaba ganado, pero no importa todo, hay que hacerlo, ver más brillante, todo vale, todo vale, vimos caer, esas cadenas de corrupción, inmediatamente, la definida Miss Fortune, todo el daño que, pudo haber tomado, bueno, lo explotaron, explotó, se, 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 carbonizó, y no pudo hacer mucho más, Lex está esperando quizás, la entrada de Marine, o quizás no saben, qué va a pasar acá, un centenar de parte de Marine, Lex está sacando el Grom, lo va a sacar, uy, no alcanzó, ocupaba, una descarga encima de ese Grom, pero no podía hacer mucho, Prey se da cuenta, va al carril superior, quiere ayudar a Marine, a Marine se está viendo complicado, también en las acciones, que está tomando Coro, tanto los últimos golpes, como también en la presión, Prey va enfrente de Uzi, nuevamente, ve desde un costado, mira cómo toma a Bayon, mira cómo lo va a destrozar, se carboniza nuevamente, Uzi está sufriendo, el dolor de los infiernos, el dolor del fuego, tiene una muerte, ha sido derrotado tres veces, vemos cómo se ríe, el equipo de fuego, no quiere dejar que Uzi, haga de las suyas. Me encanta cómo dicen, lo carbonizan, cuando el equipo de fuego, es aquel que lo mata, necesito saber, qué vas a decir, para cuando el equipo de hielo, se lleve con asesinato, pero eventualmente lo veré, por otro lado, ya estamos viendo, ventajas bastante considerables, que va a prescribirse a la corrupción, ahí está la definitiva también, reglas en muchísimos problemas, pero lograr salvarse, Lex por otro lado, llevándose el asesinato aquí, Doublelift ahora extenuado, podría estar en enormes problemas, y claro, va a estar muerto. Claramente, se congeló, no sé, vemos ahí cómo se congela, se convierte en cristal, ¿por qué no me lo esperabas? No, no te lo esperabas, por otro lado, es que ahora está complicado, Marine con Prey, encima de Coro, no va a ponerse en nada, y esta vez, Recaro, Morisa nuevamente, 6-7, el marcador, nada que hacer, en el carril superior, por fin, por fin lograron derrotar a Coro, lo intentó varias veces, Marine, en conjunto a Prey, y cayeron muchas veces, en el carril superior, esta vez, la tercera, quizás la cuarta, la quinta era la vencida, Rebe está intentando hacer algo más, hace mucho, y a todos contrincantes, Dimonco, el destello también, Reyes está a punto de caer, en la ignición, y se va a llevar la muerte, uno se cargoliza, uno se congela, y al momento, 7-8 el marcador, sigue ganando el equipo de fuego, y le abre esto, uy, uy, eso pasó muy cerca, pero bueno, algo que yo me quiero preguntar, es por qué ninguno de los dos equipos, tomó a Tristana, estás considerando que es un juego, que quieres acabar temprano, porque son tiradores, y todos son escaladores, de juego tardío, y sabemos que en etapas tardías del juego, el hielo siempre le gana el fuego, porque pues, se convierte en agua, y lo apaga, pero, aquí me sorprende, el no ver a ninguna Tristana seleccionada, simplemente por el hecho de, por qué no hacer este asedio rápido de torres, y si bien no tienes a la Tristana, y muchas opciones de asedio, la Jinx estaba disponible, que si bien su daño temprano, no es el más alto, su velocidad de ataque, sí, contra las torres es bastante efectivo, eso es algo un tanto curioso, pero realmente hay más escuadras, buscando el combate constante aquí, Clementa, a cada momento, en cada situación, cuidado en esto, Marine se ve obligado a ocupar su bestello, Uzi también, está persiguiendo, pero cuidado, Uzi está dando mucho daño, con él de su costado, ya con todo, Prey, ayudar a su compañero, cae rápidamente en manos de Uzi y Marine, Uzi también va a caer en manos de Prey, la batalla entre Coro y Prey, Prey no va a poder hacer absolutamente nada, pero ya con todo, ayudar a su compañero, se lleva la puerta también, y van a caer absolutamente todos, esto es un apasaje, uno contra uno, último golpe, y Ben es el que sigue ganando, el que también destruye al contrincante, no es el marcador, fue una masacre que tuvo en el carril superior, vemos ahí la descarga de la flecha de Hatch, pero no logró conectar el afrubo, no pudo hacer nada más, y todo queda nuevamente tranquilidad. Y en este carril superior, es cuando toda la gente que se queja de la colisión de los súbditos, constantemente, debería de pensar un poco sus acciones, simplemente por el hecho de que realmente, pudo haber sido un intercambio ganado, mucho cuidado, pero muy problemas. Cuidado, va a caer rápidamente, por más que ocupa su cadena de corrupción, no puede hacer absolutamente nada más, va a caer entre el poder del ex, que ha hecho muy buen juego, hizo una jungla rápida, cayó rápidamente en los carriles, tiene cuatro muertes en su bolsillo, ha desnegado quizás lo que ha hecho Prey, pero Prey sí ha estado viviendo constantemente en el carril superior, ha ido constantemente a Marine, y se ha llevado las muertes. Ahora el marcador está 10 a 10, también la ventaja de oro está quizás un poco más arriba para el equipo de hielo, vamos a Lex tomando rápidamente sus misiles, y estallar hacia la victoria. Así es, y bueno, viene Lex de vuelta ya con esos, con ese paquete debajo de, debajo de su nave, recogiendo de la base, buscando hacer una mayor cantidad de daño al lanzar esta Valkiria, no creo que vaya a ser el caso, la espada fantasma de Jumus justamente, con mi predicción completamente correcta, como el 100% de las veces, llegando para Doblift. Mientras que ya vemos el saqueador de Censis en Lucian, que todos sabemos que en parche 5.22, es uno de los objetos más fuertes que existen. Es impresionante, porque duró una temporada entera, sin ser usado una sola vez. Sí, yo recuerdo cuando este ítem salió a la luz, lo ocupé un par de veces, y dije, bueno, esto no sirve. Lo intenté ocupar con varios lanzadores, y seguía diciendo, esto no sirve. Pero en este parche, en esta actualización de premio entoporada, es uno de los ítems que más fuerte, ¡UY EXCELENTE LO QUE HACEMOS! Y LOGRÓ SALVAR ALEX, de una muerte anunciada, Alex se bandaba con todo el pit del dragón, estuvo a punto de caer, todos reaccionaron de parte del equipo de fuego, pero también la destritiva de la calista, logró salvar a su compañero, y darle una segunda opción a Alex, que se avanzaba hacia la muerte, solamente decía, bueno, aquí, tómenme, no pasa absolutamente nada más, Koro logra capturar a Marina, empieza el duelo 1 contra 1 nuevamente, en el carril superior, que él cometerá más daño, y yo creo que Koro va a poder ganar, pero cuidado con esto, descárrate de sus certeros la ignición, ¡Y ES MARINA EL QUE TERMINA GANANDO! ¡EXCELENTE! El 1 contra 1, Marina, hace ver el porqué, es uno de los mejores jugadores del mundo, y él también, que luego sabe ocupar los lanzadores, y se logra llevar la muerte a Sturgot. Está bien, Marina es reconocido por su NAR, que es un semi tirador, digo, la mitad del tiempo, el NAR es un tirador, la otra mitad es un tanque de daño físico, de hecho, técnicamente, el NAR es como una especie de tirador de daño mágico, en la forma de Mininar, pero bueno, detalles técnicos, eso falla, esa flecha también, las ganas de corrupción, de hecho, todo está fallando aquí, todo, todo lo lanzan, ¿sí? ¿Qué está pasando? Veo una flecha de Hatch, la cadena de corrupción, intenta moverse, falta que ocupe sus destellos, para decir, bueno, acá nos rendimos, no pasa nada, hagamos una fiesta en el carril superior, pero estoy viendo que todo falla, el vieja 11 está el marcador, vemos a Prey, moverse hacia el carril superior, se da cuenta de Stogimonko, está Uzi también esperando, está Lex también esperando, Coros va al carril inferior, a parar de cierta forma, lo que quiere hacer B, que quizás no resultó tanto, su batalla en el carril central, y quiere romper una torre, que destruye una torre, quiere irse al carril inferior, a intentar tomar algo más de daño, pero sigue en el carril superior, la batalla, Dolby tomando un poco más de daño, la flecha penetrante de Afrumbo, Dimonko desde su costado, ayudando al 100% a sus compañeros, pero al momento estoy viendo, que la presión constante, de parte del equipo de Hielo, cuida con esto, Bebe tomando daño de la torre, le hizo mucho también a Coro, y se logra llevar por fin, la torre del carril inferior, la descarga de tiros certeros, que va a conectar, si logra conectar, y de muy buena forma, en frente del Edge, Prey aún está, en sobre, o sea, aún valor está llevando a Prey, pero al momento, las cosas se están viendo, benefactoras, por lo menos en presión, para el equipo de fuego. No me gusta la animación nueva, de la definitiva de Queen, simplemente por el hecho de que, un pájaro por definición, no puede ser así de grande, que ese es un pterodáctilo, pero bueno. No calles, viene Prey nuevamente, buscando a Reckles, no creo que lo pueda atrapar, o quizás sí, no, no es el caso. Pero aún así, conectó mucho daño, cuidado con esto, hubiese estado un poco más adelante, Marine, hubiese traccionado un poco antes, o quizás hubiese tenido, sus descargativos certeros, hubiera haberse llevado a su muerte, Reckles está sufriendo un poco, en este juego, no ha podido brillar, estuvo complicado en el carril inferior, no tiene ninguna muerte, aún así tiene un par de ítems, que pueden hacer un poco más de daño, cuidado con esto, Gusto enfrente a Doblev, Doblev va a caer rápidamente, y no le da ningún tipo de perdón, Usiza balanza, ocupa su ignición, no da la opción tampoco, a Doblev de ocupar, ni siquiera su curación, o sea, se entregó la muerte, se entregó a ser cristalizado, 11 a 11 está el marcador. 11 a 11 el marcador, pero lo que importa siempre, es agrocer la diferencia de oro, wow, mucho cuidado aquí, Dimonco borrado por completo del mapa, Lex ahora podría ser el siguiente objetivo, no va a ser el caso, pero Bebe podría tirar la torre muy rápido, simplemente aprovechando la pasiva, y vemos cómo se derrite. Complicado Dimonco, que bueno, está sufriendo un poco, está sufriendo, por primera vez podríamos decir que el soporte, con razón se está yendo más muerte, que el lanzador, el soporte de Reckles, en este caso muy poco, tiene dos muertes, y si Reckles no tiene nada, nuevamente la cadena de corrupción que falla, Prey intentaba irse al canal superior, hacer algo más, qué está pasando acá, Prey nuevamente, se llama a valor para poder, moverse más rápido, cuidado con esto, Koro es capturado, mucho pero mucho daño, y nada que hacer, no le van a dar ninguna opción, se va a protagonizar nuevamente, 11 a 13 el marcador, Reckles va a la ayuda de sus compañeros, se va a balazar enfrente de Prey, por otro lado, Luz está enfrente a Frumo, cuidado con esto, ahí ando desde el costado, no va a perdonar la torre, también hace un par de golpes, pero nada más que hacer, cuidado con esto, Lex el destino, y excelente, excelente jugador de parte del ex, va también a la respuesta, enfrente de Dey, pero también ya dobles, desde el costado, fuma su definitiva, se lleva una muerte, se da la segunda, pero Prey está, detrás, también para hacer mucho, pero más daño, uy, logró ocupar el momento indicado, super subcursión implacable, para salvarse de las ciencias de Atch, y Bucco está en medio de la batalla, y doble kill para Queen, doble kill para Prey, excelente jugador, cae la torre, se salva Beb, se salva Prey, y también se salva B. Y bueno, por supuesto, esto ya es una ventaja, bastante absoluta, para el equipo de juego, hablando de 5 mil de oro, 300, bueno 5 mil 300, vaya, porque estoy hablando, como si estuviera en Estados Unidos, diciendo unidad por unidad, en fin, 5 mil 300 de oro de diferencia, y algo considerablemente grande, todavía no es infame 20% de diferencia de oro, tan reconocido, por ser la ventaja estadística, irreversible a menos de 3 throws, ahora, en esta pelea pasaron muchísimas cosas, primero que nada, Koro literalmente puso las manos al fuego, bueno, no literalmente, pero vamos a verlo desde acá, Fromo en algo de problemas, Usi queda extenuado, y esto deja a Fromo en muy buena posición, sabemos que aparte, sus habilidades explotan esas cargas, que poco a poco va acumulando, con el Carcaj maldito, y por supuesto, la torre debería caer relativamente rápido, pero quitan eso simplemente, porque ven una flecha de Ashe, y por supuesto, los observadores tienen que hacer su trabajo, de buscar iniciaciones, naturalmente, no llega a ningún lado, ok, pero en este combate, lo primero que pasa es, Urgot pone las manos al fuego, se termina metiendo entre dos rivales, en una posición horrible, simplemente tratando, de reducir daño por segundo, comprarle tiempo a su equipo, crear espacio, para que ellos lleguen, cosa que naturalmente no sucede, todo el daño de Queen, de nuevo en todo Bebe, la escarga de los enteros, que va a conectar, no lo va a hacer de buena forma, Bebe sigue a la muerte del contrincante, desde un lado vemos también, que sigue a la muerte de Bebe, todo el infinito medio, como su definitiva, pero también falla ese misil, pero sigue a la muerte igual, del contrincante de Prey, también va a hacer un poco más de daño, Prumo cae y se congela, un intercambio de 3 a 3, Regles está vivo, de Boca está vivo, Marín también entra a la batalla, quiere intentar quizás, llevarse la muerte de Dimonco, quizás a Balanza podría hacer algo más, un intercambio como dije, 3 a 3, va a Praya en persecución, está muy bajo de guía, lo más probable es que Dimonco, puede hacer algo más, o puede hacer la respuesta, de Marta Regles también, pero no le da ningún tipo de opción, de ni siquiera responder, llega con el valor, lo suelta, y explota, 15 a 21 marcador, Regles nada más que hacer, o va a querer hacer algo, va a querer tomar ese azul, ok, Arganus, aquí tienes que considerar una cosa, Queen es este campeón, que en esencia, podrías pensar en Queen, como un Z versión tirador, en qué sentido, podrá tener muy poca vida, y estar en una situación muy arriesgada, pero en el momento de poder conectar un combo, puede sacar ventaja, aún estando en 25% de desventaja de vida, y ganar el combate, que fue lo que sucede aquí, ahora Marina en muchos problemas, va a lograr escapar, no lo creo, la descarga de tiros certeros, demasiado tiempo de canalización, le termina costando absolutamente todo, porque ese tiempo en el que no se puede mover, pues lo elimina, pero si tú piensas, piensas en Queen, como Z tiradora, simplemente en el sentido de, si conecta un combo, muy probablemente te elimine, aunque tenga baja vida. Bien, esto Uzi enfrente a Sumo, enfrenta a Doblev, la dele transportación de parte de Coro, en un buen tubo, a punto de conectar esa mitad de Hatch, Doblev le ocupa su definitiva, y se lleva a la muerte de Coro, por otro lado vemos también a V, ocupando también el sacrificio, enfrente de Hatch, y se logra llevar la muerte de Edimon, con la descarga de tiros certeros, uy, estuvo a punto de conectar, le basó por la colita, le basó el pelo a Doblev, no puede hacer absolutamente nada, por otro lado vemos a Lex, en el carril superior, presionando la torre, 17-24 marcador, cuidado V, se enfrente a Rekles, haciendo más daño, en cuanto a sus habilidades, va a alcanzar Prey, no alcanza a ver, no lo alcanza a ver, Alex, perdona el carril central, nuevamente sigue la batalla, Rekles, que se ha visto un poco más complicado, no ha tomado ninguna muerte, solamente se ha, puesto a tomar los últimos golpes, y vemos, ve de cada uno de los golpes, de su definitiva, del sacrificio, lo logró conectar, enfrente a Dimonko, y así podó llevarse su muerte, wow, ya, ok, y muy bien, ahora Bebe logra llevarse algo aquí, Usi en muchos problemas, sin embargo Bebe está completamente solo, sin embargo podría ser un lado, no creo que vaya a ser el caso, claro que si hay este sacrificio, pero Bebe luego termina muerto, por supuesto es un show más chill, y es que entre más gente muera, mejor resulta, claramente vemos que cae Luciana, cae Bebe, cae también Usi, un intercambio uno contra uno, de igual forma, de a poco, de a poco, el equipo de fuego, por lo que veíamos en un principio, está tomando la rienda de este asunto, está tomando la rienda de este fuego, tiene una buena iniciación, tiene las cadenas de corrupción, de parte de Afrumu también, todo este combo de daño, que tiene Prey, y al momento, el equipo de fuego, se está enfocando, netamente en cazar al contrincante, en tomarlos desapercibidos, en tomarlos uno a uno, para así poder llevarse su muerte, y no tener ningún tipo de problemas, 18-25 el marcador, y ahora, me parece que están viendo un arame, están todos, en el canal central, nos vemos la, la fiesta de H, por fin conecta, enfrenta a Doblev, las cajetas certeras, enfrenta a estas las cadenas de corrupción, que conectan de muy buena forma, pero adiós Doblev, ha caído en manos, del equipo de hielo, así es, y esto parece, no quiero terminar, perdón, pues es que hay tiros sorteos, que falla más terriblemente, que yo, cuando no traigo lentes, oh dios mío, ahí borrado, pero hay muchos problemas, instruados, sin embargo, Lex no creo, que quiere acercarse mucho, a una afrumu, que está, muy terrible, tomando mucho daño, también tiene que intentar, huir a afrumu, ahí está también, haciendo más daño, el sacrificio de, el sacrificio de Lucian, para hacer más de este, el destello, sigue a la primera muerte, va a querer hacer más, va a querer hacer más, una vez donde muerte, podría ser, y no alcanza a capturar a Dimondo, y tampoco logró capturar, a su contrincante, y wow, 20-27, sigue la presión del equipo de fuego, quieren ganar, quieren tomar estos 50 puntos, no quieren dejar, de que el equipo de hielo, los empate, recuerden chicos, que el equipo de fuego, tiene los 200 puntos, y el equipo de hielo, 250, así que, y esta partida, vale 50 puntos, para ser exactos, y bien, que más podemos ver, el varón, podría ser un objetivo, no creo que vaya a ser el caso, tampoco, simplemente, porque no puedes tirar la partida, en estos momentos, en los que hablas de una ventaja, de 6 mil de oro, para el equipo de juego, rotando ya, por carril, medio pre, y buscando algún asesinato, no creo que vaya a ser el caso, podrían colapsar ahí, mucho cuidado, y bueno, Bebe ahora siendo atrapado, va a estar muchos problemas, borrado, por completo, por ese Corki, mientras, que del otro lado, viene la flecha de Ash, que pone que sobre dobles, muchos problemas, ahí viene la descarga, de los certeros, y por supuesto, está completamente muerto, además, vamos a ver en este carril central, no, no pasa mucho, y van a decidir, ahora sí, ir por este varón, ya vemos, las marcas ahí, de, hey, tiremos el juego, en este preciso instante, el juego que nunca tuvimos, en nuestras manos, intentemos tirarlo. Claramente, vemos ya al varón Nacho, en manos, o por lo menos, en intenciones, de parte del equipo de hielo, tiene una calista, por tanto, pueden activar, sus lanzas, para hacer más daño, sí, se lleva el varón, pero y va a caer rápidamente, a flujo también, en medio de la batalla, va a caer, y va a caer, sí, en manos de Reckles, va a ir intentando hacer algo más, pero nada puede hacer, porque ha ganado esta batalla, es un EIS, es un exterminio, en manos, se ve el equipo de hielo, todos los cristales, todo el hielo caído, en el cielo, al momento, el equipo de hielo, logró dar vuelta esta batalla, van a presionar, tienen varón Nacho, y quieren tomar, estos 50 puntos, así es, y van a tomar, van a tomar dos torres, de manera bastante sencilla, creo yo, porque los contadores de muerte, aún son muy largos, por el otro lado, los súbditos empujando, con esta bonificación de varón, debería serles muy sencillo, ahora, que fue importante aquí, que no había definitiva de varón, disponible, porque varón es el maestro, del control de objetivos, y en este caso, por supuesto, no sucede, porque no tienes la posibilidad, absoluta de hostigar a, nadie, cuando no tienes la definitiva, disponible, que pueda atrapar a los cinco, dentro de la región de varón, claramente, vemos ya a Lex, esperando a tomar, sus misiles, para nuevamente, salir, con su velocidad de propulsión, no tener ningún problema, Lex esperando, bueno, tenemos al espectador, ahí, mirando, que está haciendo Lex, con su hermoso, sombrero de corki, pero bueno, vemos a Lex partir, vemos a Lex despegar, por fin, viene la presión, ya del equipo de hielo, tiene el varón en sus manos, la oportunidad de seguir presionando, de tomar cada una de las torres, de aprovechar esta bonificación, y decir, bueno, acá esta partida, siempre la tuvimos en nuestras manos, siempre tuvimos la ventaja, solamente le estamos dando un poco, de ayuda, para que esto sea más entretenido, la flecha de H, asumo está complicado, también la descarga tiene certeros, y nuevamente, va a ser destrozada, va a ser destruido, pero cuidado con lo que va a pasar, después de muy buena forma, a Lex se lleva una muerte más, Lex en medio de la batalla, se lleva de muy buena forma, la doble muerte, la doble quide, el doble asesinato, enfrentaría también, hace de las subias, así lleva la muerte, y se acabó, se lleva la muerte de Cork, y Regles va enfrente a doble, vaya también un poco, sus habilidades, Democode, Ducostoy, intentando ayudar, no conecta nada, pero que está pasando acá, Bebe tiene que retirarse, doble también, ¿no van a seguir? no van a seguir, hubiesen seguido, la canista, está en el canal superior, tomando también, un poco más de avance, para poder, tomar de este daño, y sacar algún ítem, que le ayude, pero al momento, el equipo de hielo, con Ovarón, logró hacer un, un mal intercambio, y buena respuesta, de parte del equipo de juego, si exactamente, sin embargo, el Corki en la jungla, se está empezando a apagar, solo solamente, porque en este modo de juego, donde no puedes crear resistencias, el hacer daño mágico, vale bastante, y ya finalmente, si bien el inicio, fue terrible, para este Corki, ya su daño, es lo suficiente, para borrar a cualquiera, de los del equipo de juego, 30 segundos, para el siguiente dragón, tendrán que batallarlo, si, 2 para el equipo de fuego, la de Jaca, que tiene los certeros, para limpiar rápidamente, el sector superior, están marcando, el sector, donde está Queen, quieren llevarse rápidamente, la muerte de Queen, quieren llevarse su vida, quieren llevarse su cabeza, no quieren que haga, su combo de daño, pero yo creo que, una de las opciones, o quizás uno de los focus, de parte del equipo de hielo, debería ser Lucian, debería ser PM, ya está haciendo mucho daño, se está moviendo, de muy buena forma, y no lo ha capturado, tiene 12 muertes, 5 derrotas, si bien la pelea por el dragón, si bien esta bonificación, que puede ser la tercera, para el equipo de fuego, o la primera, para el equipo de hielo, vemos la flecha de parte, de Ash, que no conecta, Dimonco nuevamente, no conecta esa definitiva, pero cuidado con esto, todo el daño de parte de Deme, enfrente a Dimonco, que se va a tener que ir, esto tiene que replegarse, tiene que retirarse, este dragón, es para el equipo de fuego, cuidado con las calles, el tiro se entero, va a conectar, y estuvo a punto, le pasó por la capa, no logro hallarse la muerte, al counter, casi 30 minutos de fuego, tercer dragón, para el equipo de fuego, momento, minuto 30, una partida interesante, una partida interesante, desde un comienzo, es una vaivén, es una balanza, primero, el equipo de hielo, tomaba muertes, tomaba tensión, también hacían buenas rotaciones, luego, casi en la mitad, de los primeros 15, 18 minutos, vimos el estallar, de parte de Prey, que se abalanzaba con todo, que tomaba un par de muertes, así, hacía este combo, infartante, cuidado con esto, hablando de Prey, hablando de Queen, Koro va a ser masacrado, Koro va a ser destruido, en manos, de todo, y tiene la opción, de poder avanzar, por el carril inferior, rápidamente, van a botar esta torre, en el carril central, también, va a conectar, cada uno de los golpes, de su definitiva, también, es que hay que tener, los enteros que no querían, va a caer rápidamente, lucen en manos, de Dimonco, y es momento, 29-32, va Marine, enfrenta a Uzi, la ignición encima, va a caer, va a caer, la descarga, también la flecha, no, va a caer en manos, de Marine, por otro lado, Prey, atrás de esa persecución, Dimonco no tiene nada más que hacer, va a caer rápidamente, va a hacer la primera muerte, va por la segunda, Lex, y no, ¿por qué te devolviste Lex? La flecha penetrante, en toda la cara del ex, hace que esta vez, es para el equipo de fuego, el exterminio, dejando el marcador, 29-36, otra historia pasada, el carril inferior, y ahora lo vamos a ver, y bueno, el equipo de fuego, aquí demostrando, después de esta repetición, en la que vemos a Doublelift, prácticamente presionar, el botón de delete, sobre su rival, demuestra que es el equipo, que tiene más campeones, en la historia, no, tienes a, vas a tener a Baby, vas a tener a Marine, y bueno, Doublelift es muy reconocido, aquí está el exterminio, otra vez, porque, ¿por qué no? cuando aparecen, es cuando hay que matarlos, y por supuesto, mi estimado Agros, esta partida, creo yo, que ya está terminada, a menos de que, alguien respawne por milagro, pero no es el caso, y que tenemos, la victoria, para el equipo de fuego, logra emparejar las cosas, logra ganar estos 50 puntos, dejar 250 puntos, para el equipo de fuego, 250 para el equipo de hielo, esta vez respondieron, los lanzadores, gana el fuego, derrita el hielo,